Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido vosotros nakamas, y que ha tenido buena aceptación y likes así que imagino que querréis que de mi opinión sobre este interesante tema. Es una teoría de One Piece, es un poco loca pero creo que mi teoría es cierta, la cuestión de la teoría es quién es Sogeking? Es una pregunta que muchos fans de One Piece llevan haciéndose mucho tiempo, pero hoy voy a revelaros información nueva sobre mi teoría y vamos a desvelar quién es. Recordad que en este vídeo esconderé este sombrero de paja, el nakama que lo encuentre y escriba en los comentarios en qué momento del vídeo aparece y dónde será saludado en el próximo vídeo, suerte. Comencemos. No os voy a mentir, ya hay teorías que dicen que Sogeking en realidad es Usopp, y son teorías bastante fuertes pero hoy voy a desbaratar todas esas teorías locas con la mía, que es la verdadera. Lo primero que hay que fijarse es en qué hace Sogeking, Sogeking ha aparecido en momentos en que los Mugiwaras estaban en apuros para ayudarles, por lo tanto es un aliado, pues bien mi teoría es que Sogeking es Shanks, Shanks iría a ayudar a la banda siempre, eso es así, así que se le ve el plumero. En mi opinión, Shanks tapa su pelo rojizo con una peluca con el pelo más oscuro y rizado para ocultar su verdadera identidad, además se ve a Sogeking disparando como un tirador y esto tiene su explicación, el padre de Usopp pertenece a la tripulación de Shanks, y es quien le enseñó a disparar de esa piedra. Sé lo que estáis pensando, el único error que podría tener esta teoría es que Sogeking aparece siempre con dos brazos, y sabemos que Shanks tiene solo uno, pero esto se explica de una manera muy fácil. Seguramente Shanks al querer ayudar a Luffy le pida a alguna persona que sea usuario de la Pegamento Pegamento Nomi que le pegue un brazo para poder apoyar a Luffy en los momentos difíciles, pero luego vuelve a quitarse el brazo para no ser demasiado fuerte y seguir siendo un Yunkou. Bien, no conozco la identidad de quien puede tener la Pegamento Pegamento Nomi pero creo que seguramente sea una persona de la banda de Shanks, para que le sea más fácil siempre ponerse y quitarse el brazo como si de Mr. Potato se tratase, y creo que esa persona es este hombre que nos sabe muy bien dónde está y que podía ser hijo de dragón porque simplemente tiene un dragón tatuado, todo esto lo dije en mi anterior vídeo del análisis de la tripulación de Shanks que os invito a ver. Bueno Nakamas vosotros que pensáis? Dejadme vuestra opinión en los comentarios para saber si pensáis como yo que finalmente Sogeking podría ser Shanks o en su lugar es otro personaje que aún no ha aparecido, u otro que ya haya aparecido. Un saludo especial para Daniel Ríos Mena que encontró el sombrero de paja en el anterior vídeo, espero que lo encontréis en este también. Si el vídeo os ha gustado recordad darle a like, compartir el vídeo y suscribiros a mi canal para apoyar mi trabajo, muchas gracias Nakamas, un salud. Gracias. 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 Gracias.